Hola, soy Elisipo de Elisipo.com y hoy te voy a hablar de este cabezal de trípode de KF Concept, se llama GW3D, es lo que se llama un cabezal de precisión, muchísima gente me ha preguntado información sobre ese tipo de cabezal, las ventajas, los inconvenientes y todo eso, y de esto vamos a hablar, así que empezamos. Hace tiempo que me preguntaban en comentarios de otros trípodes si yo podía presentar ese tipo de cabezal, no lo tenía, pero claro, con la adquisición de mi Fujifilm GFX 100S2 que pesa bastante, sobre todo con ese objetivo, quería no solo un cabezal preciso, sino que aguantará bien el peso y sí para ajustar mucho en arquitectura o en interior. De hecho, esta foto que te enseño la hice todo en trípode, está en la zona, el making of está en la zona privada de YouTube si te interesa apuntarte, ¿no? Y ahí realmente explico cómo lo hice y por qué usé ese tipo de cabezal. Por cierto, con KF Concept si usa el código ERIC10 en su sitio web, lo sé en la descripción, tienes un 10% de descuento. Aprovechalo si quieres comprar algo de KF Concept. No necesariamente esto, lo que sea, ¿vale? Así que te voy a hacer primero plano explicarte un poquito por qué es ventajoso usar esto y cuando no lo es, obviamente, porque no hay herramienta universal. Este cabezal se vende suelto, es decir, que lo vas a poder montar en otro trípode, que sea de KF Concept u otro. Es irrelevante, lo importante es que tenga un trípode de cabezal desmontable y que tenga una rosca de 3 octavos de pulgada, que es un estándar. Lo primero que voy a hacer es retirar el cabezal del trípode que tengo. Lo voy a bloquear aquí, perdona, aquí. Lo retiro. Aquí está la rosca y coloco este. Así de sencillo, ¿no? Eso es el primer paso que tienes que hacer. Obviamente no se trata de un cabezal pequeño, así que te hace falta un trípode que sea sólido, no uno muy básico, sobre todo porque lo habitual es usar esos cabezales con cámaras grandes o cámaras con objetivos grandes. Así que no te olvides, es para trípodes serios, sólidos, fuertes, ¿vale? Aquí vas a encontrar una plaquita estándar Arca Swiss. Me gusta porque no te hace falta una modeda, puedes levantar y girar aquí. No tiene un quick release, un soltar rápido, pero sí tiene una seguridad. Como puedes ver, no se puede caer para adelante ni para atrás. Tiene que abrir del todo para poder sacarlo, ¿no? O sea, si no estuviera apretado del todo, la cámara no se te va a caer. Eso es un plus. Así que lo primero va a ser colocar eso en la cámara. En caso de que tuvieras una cámara con una jaula que tiene, una base Arca Swiss, no hace falta la plaquita, sino colocar directamente la cámara dentro, obviamente. Cuando vas a colocar una plaquita así, como puedes ver, se puede mover por los lados, ¿no? Mucha gente dice, ah, pues yo lo pongo en el centro, ¿no? Porque entonces tu eje no va a estar, el centro aquí no va a estar en el eje del objetivo. Así que siempre ajusta lateralmente para que esté correctamente alineado. Porque si no, pues cuando tú vas a hacer una panorámica o mover, pues ya está, no está en el eje y te va a hacer una cosa rara. Por eso siempre alinea perfectamente, ¿vale? Acabo de inclinarlo hacia adelante para que te des cuenta que aquí hay un nivel, por aquí, que está un nivel de agua. Obviamente siempre hay que montar un trípode para que este nivel sea visible cuando colocas la cámara. Aquí hay uno también delante, pero estará por debajo de la cámara cuando esté montando esto, pero se pueda ver desde frente. Pero no te olvides eso, no tapar el nivel. Si pones la cámara al revés, pues sé que las cámaras llevan niveles, pero si lo tienes aquí, pues está aún más seguro, ¿vale? Por muy fuerte que sea tu trípode, el equilibrio es clave. Y te hablo, aprovecho de que presento ese cabezal para darte más trucos, ¿no? Pon siempre una de las patas en el eje del objetivo. Va a hacer que el peso no se caiga para adelante. Cuando la pata está totalmente abierta, no es tan grave, pero cuando está en plan bajo, como ahora mismo, que tengo encima de una mesa, pues obviamente es mejor ponerlo bien en el eje, ¿vale? Y aquí te voy a dar una vueltita para que tú veas cómo está montado aquí. ¿Vale? Aquí, como puedes ver, aquí igual como te dije antes, ahí ves cómo el nivel de burbuja es visible, ¿vale? Este trípode funciona en tres ejes y hay dos formas de mover cada eje. La primera es estos, es decir, cosa naranja que ve, los giras y entonces puedes mover directamente sin ninguna precisión, pero con bastante rapidez. Son duros, o sea, no es algo que se mueve flojea fácil. Lo mismo aquí, espera, voy a girar aquí para que tú lo veas. Hay otro que está aquí, que va a ser para este eje, para adelante o para atrás, ¿ok? Y lo mismo aquí, hay un eje que es este, que va a permitir inclinar la cámara hacia un lado o hacia otro. Luego vamos a ver la precisión, ¿vale? Pero si tiene un momento que hay que mover con rapidez, pues gira esto y directamente te va a acercar y luego terminar con la precisión, ¿vale? Me olvidé decirlo al principio, en caso que fueras a usar un teleobjetivo largo en el que se pone la pata de trípode en el objetivo y no en la cámara, obviamente todo eso estaría retraído y sí se estaría cubierto el nivel de burbuja, pero ahí no hay otra opción. En algún sitio hay que colocar el nivel y la cámara, ¿vale? Cada eje, además de estar, de tener este movimiento rápido, luego tiene una ruedita que te va a permitir ajustar con precisión y aquí tiene una graduación en grados y va a poder ajustar exactamente lo grado que tú quieras y eso en todos los ejes, ¿vale? Así, ve, con lo que rápido va con el sistema rápido porque si no se tarda bastante, ¿no? Pero es muy preciso para tener un encuadre fino. Ventaja de tener la graduación escrita es que si tú quieres repetir una foto otro día, pues quizás puedes haber apuntado qué configuración tenía y volver a colocarlo exactamente igual, ¿vale? Yo creo que es muy útil o decir, uff, te voy a mover un grado o medio grado, lo que sea, ¿vale? Pero ves como la precisión es muy, muy, es muy, muy preciso para ajustar como tú quieras y es mucho más fácil que un trípode con un cabezal que tú suelta y ajusta a mano y luego cierra. En muchas situaciones va perfecto, pero esto es cuando tú quieres algo preciso. No me impide abrir la pantalla, perfecto, ¿ok? Segundo ves como desde aquí yo voy a manejar todos los ejes que me interesa ajustar fácilmente y es muy, muy, muy preciso y fácil, sin ningún esfuerzo. No tiene cómo mueve eso, no tiene que soportar el peso de la cámara. Es perfecto y preciso. Bueno, para terminar, unos datos técnicos. Es de aluminio de alta calidad. El cabezal soporta hasta 6 kilos. No tengo una cosa que el trípode en el que tú vas a montar no solo tiene que soportar también 6 kilos, sino calcula el peso de tu cámara y el peso del cabezal para montar encima de tu trípode. Si la cámara estaba en 5 kilos, pues va justito. Si el trípode solo aguanta 5 también, o sea, ahí no va, ¿vale? Tenlo en cuenta, ¿no? La rosca inferior, ya dije, de 3 octavos de pulgada. El tamaño es grande, por eso viene una caja grande. Tiene 115 milímetros por 140 milímetros y pesa 800 gramos. Pero sinceramente, la calidad es espectacular. La precisión da una confianza muy importante cuando se usa. De hecho, estuve haciendo la foto de esa sesión que expliqué en mi zona miembro del canal y en todo momento tuve una confianza sin preocupación. Pude ajustar el ángulo como yo quería, el encuadre y todo. Y es un cabezal que me parece excelente sin ninguna duda. Entonces, Eric, me hablaste de que iba a decir los inconvenientes. ¿Cuáles son? Bueno, hay dos. Primero, esto es una cosa grande que pesa y no vaya a usar esto para matar hormigas. Es absurdo. Para poner una camarita, no vaya a hacer un uso sobredimensionado. ¿No? No necesariamente porque es una cámara grande, sino sobre todo porque no siempre se necesita precisión. Si tú tienes un objetivo superangular, que tú estás haciendo paisaje, quieres nivelar perfectamente, bueno, o arquitectura, pues bienvenido. Pero si es solo para hacer unas fotos en la calle normal y tal, usa un trípode normal, ¿no? No hace falta esto. Segundo inconveniente, pues obviamente cuando hablamos de equipos de uso avanzado, que se llame profesional o... yo creo que profesional no es... lo llaman pro siempre a todo, pero realmente pro es el que cobra. No significa que un aficionado no haga fotos mejores que un pro, ¿vale? Pero ya hablo de un uso de precisión intenso, necesita algo importante. Obviamente tiene un coste alto y no es un cabezal muy económico, sino pues tiene el valor de su calidad, obviamente. Así serían los puntos que para algunos pues se puede salir o de presupuesto o de sentido común a la hora de usarlo. Bueno, conclusión. Para quien lo necesite, sin duda es una herramienta fantástica que yo no voy a usar siempre. Voy a usar cuando necesito esa precisión, esa solidez. A veces usaré solo este cabezal, pero cuando necesito precisión, que sea en paisaje, en el interior y tal, sin duda es lo que voy a usar en esta cámara y quizás en otras, ¿vale? Así que para mí un producto totalmente recomendable. Si te interesa, te dejo enlace en descripción de dónde lo puedes comprar. Te recuerdo que si usa el código ERIC10 en KFCONCEPT, obtienes un 10% de descuento. Así que mil gracias a todos los que me hicieron esa pregunta porque así he podido probarlo. Mil gracias a KFCONCEPT por mandarme este cabezal. Si tú crees que puede interesar más gente, te invito a compartir en las redes sociales. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Hay un botón por aquí, también una campanita. Si das a campanita, recibirás un aviso cuando suba un video nuevo. No te olvides que ahora tengo la zona privada de YouTube, que hay un botón unirme, donde publico fotografías que no hablan de equipos, sino de fotografía técnica, conocimiento y esas cosas. Gracias, así puedes apoyar el canal y de paso para aprender más cosas. Te dejo también el enlace de mi sitio web ERIC10.com, mi curso de fotografía en vídeo ERIC10.com barra cursos online. Cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo. En descripción te dejo enlaces afiliados. No te olvides el descuento que acabo de decir con KFCONCEPT. También en Fotocar recibes un regalito. Más enlaces afiliados y también un enlace en mi cuenta PayPal y Visum en caso de que quisieras hacer una donación. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta muy pronto. Chao.